Jefe de Nuevo Laredo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba se volcó y se andaba orando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado en las manos de un valiente Y que ganara otro grado que luciera ante su gente He hecho mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo de lo que nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy tensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tirón Para que hicieron la vida Se mataron a un gran amigo Tienes un tirón Además de un tirón ¿Qué pasa? Tienes un tirón ¡Tienes un tirón!